Estamos comenzando las transmisiones con toda la actitud del planeta, los sobrevivientes de Survivors en este viernes, viernes, viernes 11 de diciembre del 2020. Gracias a toda la gente que ya está con nosotros, toda la gente se va conectando, no se vayan porque tenemos un programa pues muy bueno en alusión a nuestra señora de Guadalupe, nuestra virgencita guadalupana. Pero antes, déjeme saludar a mi compañero Charolastra, joven amigo, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos sean a este su programa de los sobrevivientes, mi querido Marito. Pues, donde más, en la estación de UNE Radio, ahí se puede meter usted a la página de Facebook, dele like, comparta la página, coméntenos, es lo más importante porque luego no sabemos si le gusta, si no le gusta. No sabemos qué es lo que usted piensa de nosotros. Pero bueno, gracias por estar aquí en una transmisión más. ¿Qué vamos a hablar? Ya empieza oficialmente el Guadalupe Reyes, mi querido Marito. Hoy, bueno, mañana, mañana, señor del Arte, pero miren qué mejor que sea sábado. Ya, dices, estoy yo ahorita. Ya, espérame, aquí está, ya. Ya, eso. Señoras, señores, oficialmente inicia el Guadalupe Reyes. ¿Qué es eso del Guadalupe Reyes, Lito? La gente que luego no nos ve aquí en México, ¿qué? Explícales. Mira, la verdad es que el Guadalupe Reyes es un maratón, que así lo consideramos aquí en México, cuando empiezan las festividades, ¿no? Empieza la festividad o el festejo a la madre de toda América, que es la Virgen de Guadalupe. Y hay mucho, mucho guadalupano acá en México, muchísimo guadalupano, creyente y fiel seguidor, precisamente, de la Virgen de Guadalupe. Y termina hasta el Día de Reyes este maratón de festejos, porque después de... Hoy se puede decir que es el inicia, es el día, el primer día de festejo con la Virgen de Guadalupe. Después ya se sigue el tema de las posadas. Después de las posadas viene el 24, luego el 31, y así nos seguimos hasta Reyes, que es el último día que nosotros podemos decir que festejamos con la rosca de Reyes en familia, con un chocolatito, una leche, un café, lo que sea. Y ese es el maratón Guadalupe Reyes acá en México. ¿Hasta el 6 de enero? Hasta el 6, 7 de enero, sí que sería... Hasta el 6 de enero es lo tradicional o lo que establece el calendario, pero pues muchos se siguen hasta febrero, ¿no? O sea, con la tamaliza. Muchos siguen hasta marzo. Muchos... Yo tenía un compadre que lo decía al revés. O sea, te digo, el Reyes Guadalupe. O sea, empezaba el 7 de enero y no dejaba de tomar y hacer fiesta hasta el día de hoy, ¿no? Ese cuate lo decía al revés, que por cierto, ¿quién sabe qué le habrá pasado? Fíjate, a lo mejor murió de una congestión alcohólica. Le mandamos salud. Posiblemente, tanto de haber tomado, ¿no? Es que no se miren. Oye, pero bueno, entonces el Guadalupe Reyes, este maratón del que habla Leo, lo que comprende precisamente es la fiesta. Exactamente. Normalmente lo entendemos de fiesta y obviamente de tomar, de tomar alcohol. Exacto. Eso no quiere decir que toda la gente que no toma, bueno, no lo festeja igual. Empieza a festejar, como bien dice Leo, a partir de mañana. Y pues sí, no paran, no paramos de fiestas. Bueno, ahora las fiestas van a estar medio raras, mi querido Lito, por esto de la contingencia. Y más que estamos así, así, señor del arte, de regresar otra vez al semáforo rojo. Yo te lo dije, mi hermano, acuérdate, después de la quincena. Están aguantando, están aguantando. Y la quincena, ya repartieron dinero, ya pum, pum, órale. Vámonos. Sí, después del buen fin, ¿no? Después del buen fin fue lo que pasó. Oye, pero algo que sí me pregunto es que muchos, o sea, ¿a quién se le ocurrió este tema de Guadalupe Reyes? ¿No? O sea, ¿quién le puso Guadalupe Reyes? ¿Quién sabe? No sé, pero sí, este, algún borrachín, ¿no? No, bueno, va por ahí, va por ahí, pero el nombre oficialmente, o sea, nace en la década de los 90 aquí en México. Ah, o sea, ¿sabemos quién fue? Pues, más que saber quién fue, cómo surgió el nombre, porque en la década de los 90, este, sale este como clave para los operativos policiales realizados durante el fin de año, precisamente aquí en la Ciudad de México. Y dichos operativos, pues, obviamente comprendían la vigilancia de protección de miles de ciudadanos y peregrinos que visitan, obviamente, de otros estados, acá en la Ciudad de México, el 12 de diciembre. Entonces, ahí es cuando empieza todo el tema y, posteriormente, el cuidado de los ciudadanos durante las fiestas de temporada hasta lo que es el 6 de enero, que es cuando el Día de Reyes Magos, que ya habíamos comentado. Y, pues, es ahí cuando dice, operativo Guadalupe Reyes, pareja 3434, citaditas centrales y peregrinos, águila X, águila, águila, calva, sentada, por favor, acá, al lado de la porca, al lado de la porca, allá, no, dices, dale, papá. De ahí nace. Sí, pues, sí, tiene lógica, claro, tiene razón, tiene razón, pues, es cuando empiezan, supuestamente, los borrachazos. Y te acuerdas también que en esa época fue cuando se instauró esto de los famosos retenes llamados alcoholímetros, porque en mis años mozos, señor del arte, no existía eso de los retenes. Tú podías manejar completamente alcoholizado, sin ningún problema. Podías manejar más de el arte que Ponce, y no te pasaba nada, mi hermano, al contrario, si te agarraba la patrulla y le decías, toma, toma, 100 pesos, llévame a mi casa. Yo tengo un pariente que no voy a decir quién porque lo voy a quemar bien, gacho, pero esto es... ¿Quién era? ¿Quién era? No, no puedo, no puedo, porque luego... Ándale, ya dilo. Érame, pero déjate cuento, déjate cuento. Esto es entre nos, ¿eh? Esto es entre nos. Sí, sí, sí. Nadie lo está viendo. De todos modos, tenemos dos seguidores ahorita. No lo vayan a contar, no lo vayan a contar, pero esto es neto. A ver si no doy ideal, ¿eh? Pero tengo un pariente que sí, y ahorita ya no, ya casi no le... Pero era bien fiestero, ¿no? Pero bien cañón. Entonces, un día sí, que se agarra una patrulla y que les dice, oigan, les voy a dar 500 pesos. Para esto ya eran como a las 5 de la mañana. O sea, ya iba para su casa, ya había acabado la fiesta, ya. Les voy a dar 500 pesos, me acompañan a mi casa. Va a salir mi esposa y le dicen, señora, aquí le entrego a su marido, porque estuvo encerrado desde la 1 de la mañana. Y aquí se lo vengo a dejar. ¿Sí o no? ¡Órale, va! Y ya llegó, cabrón. Esto es neta, ¿eh? Y ya llegó, ¡uh! La patrulla. Y dice, oye, pero ¡órale, cabrón! Espréndanle la sirena, ¿no? Ya, no, ya. Te lo juro, te lo juro. Esto es neta. Y ya llegó, ya salió acá la pobre esposa. Y, este, y sí, no, pobrecita. Todavía ahí le hizo chilaquiles y todo. Muy tremendo. Hasta chilaquiles le hizo todavía. Y a tenedor. ¡Órale! ¡Qué maldito! ¡Ay, qué abusado también, eh! ¡Qué abusado! ¡Qué abusado, entonces! Oye, pero antes la policía sí te hacía caso. Ahora ya no, ahora ya. Si no pasa el alcoholímetro, vaya, ¿eh? Ya no te hacen más... No, yo sí le tengo miedo al alcoholímetro, la verdad, ¿eh? Y mira, y ya hablando en serio, la verdad, señora Dolarte, es que sí funciona. O sea, ahí están las estadísticas. Desde que se instauró el alcoholímetro, bajaron brutalmente los accidentes, lo cual me parece extraordinario porque siempre lo he dicho y lo digo en el entendido. Si te vas a estrellar tú solo, tú, por borracho, porque quieres, va. Pero lo malo es que te llevas a personas que ni tienen que ver, personas inocentes, ¿no? De repente la familia que a lo mejor se está yendo temprano de viaje o va a desayunar, porque también ha habido muchos casos así, ¿no? Y el cuate va a las 5 o 6 de la mañana con sus cuates, o sea, bien borrachos, estrella y tragedias. Así que han sucedido que eso es lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, cuando eres tú solo vas, pero cuando maltratas a alguien que ni siquiera la debe ni la teme, ahí es donde está lo mala onda. Donde es, oye, salieron mis jefes tranquilos en la mañana a desayunar de compras y les llegó un borracho y los volcó y los dejó paralíticos, ¿te imaginas? Entonces ahí sí, ahí sí uno dice, qué bueno que está esto del alcoholímetro. Sí, porque la verdad muchos accidentes han pasado, los hemos visto en diferentes programas, en diferentes noticieros y periódicos y demás, de que se estrelló en, ¿qué te gusta? En circuito interior, en periférico, en eje 6, en eje 5, sobre la lateral de no sé qué, de Tlalpan, porque iban hasta el cuete, ¿no? Eso es lo más lamentable, la verdad. Y es que hay diferentes tipos, o sea, hay borrachos conscientes que dicen, no, ya no puedo, o sea, yo ya no puedo, mejor dejo el carro aquí, me voy en un Uber, un Divi, un taxi, lo que sea. Eso está extraordinario, ¿no? Exacto. O si sabes que vas a tomar mucho, aquí es un consejo, ¿no? Aquellos que saben que ahorita están las fiestas, que no podemos salir, la verdad, no podemos salir. Hablamos de una fiesta. Hablamos si fuese un diciembre normal, pues. Sí, hablamos de un diciembre normal, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú vas a salir y sabes que vas a tomar y te vas a poner hasta atrás, pues mejor te vas en un Uber y te regresas en un Uber y ya, así no pones en riesgo a nadie, ¿no? Claro. En nadie. Ya sería mucho de mala suerte que te toque el chofer del Uber borracho también, ¿no? O sea, porque a mí una vez me tocó. Ahí entamban al chofer, en últimos de los casos. Sí, ¿no? Sí. Si los agarra al colímetro, al revés, hasta tú dices, qué inconsciente eres, cabrón. Bueno, no más, ¿no? Le metes una demanda y eso es un show a ti, ¿no? No se puede. Pero digo, qué buena onda que hiciste eso de los Uber, antes no existía y entonces, puta, hay un taxi, si es que hay taxis, ¿no? Y si es que es honesto. Exacto. Ya más moderno, más para acá, estuvo el famoso radiotaxi también, que era un poquito complicado porque si estabas muy lejos, bueno, el radiotaxi no había en todas partes y entonces no llegaban o se tardaban mucho. O en estas fechas, por supuesto, diciembre, estaban siempre saturados y era una bronquísima, ¿no? Pero ahora la ventaja de los Ubers y, bueno, toda la competencia que hay también ahora, no solamente el Uber, todas las empresas. Aplicaciones. De aplicaciones. Y la verdad es que son muchas y hay de todos precios. Y entonces, la verdad es que sí son muy cómodas porque entonces tú dices, bueno, sabes que ya me voy, es la una de la mañana, ya estoy bien, ya voy a pedir mi Uber. Y llega todo dar, y llegas a tu casa todo dar, te llega el Uber rapidísimo y la verdad los 100, 200 pesos aparentes caros que te puedes gastar son los mejor invertidos porque no vas a pasar a lo mejor en el hospital o encerrado en la cárcel por si atropellas a... No sé. Exacto. Mejor, más vale. Pues, vas a estar seguro, ¿no? Yo creo que es lo que más importa, ¿no? Y no solamente está Uber, como lo mencionamos. Hay un montón de aplicaciones. Un montón. Hay unas más baratas, otras más caras. O sea, ya depende, ¿no? Y este, nada más eso sí, a mí sí me han tocado choferes que son mañezones, ¿no? En el aspecto de que se agarran la ruta más larga aunque Waze les mande. No, no, jóvenes que por acá se están construyendo. Y luego si vas ya medio entornado o borracho, pues sí, ahí es donde te dejan caer la voladora, ¿no? Y dices, oye, pues, ¿por qué fueron 500 pesos de Uber, no? Si pago 150 y ya, ahí es donde... Ni modo, ¿no? Pero puedes meter ahí una apelación y pues si lo haces caso, pues bien. Pero ahí está, ahí nace el tema del Maratón Guadalupe Reyes en los operativos policíacos aquí en la Ciudad de México. Padrísimo, mi querido Lito. Oye, antes de que entremos entonces de fondo al tema esto de Nuestra Señora de Guadalupe y que tenemos datos interesantes, datos curiosos, déjame rápidamente, me está diciendo Tomás que tenemos una invitada que nos viene a invitar a algo. Órale, una invitada que nos invita. Muy bien. Una invitada, valga la redundancia, que nos viene a invitar a algo. Entonces, órale Tomás que entre y vamos a ver qué, de qué es Señor del Arte para toda la gente. De qué se trata. De qué se trata. Señora, señores, Charo Ponce, ¿cómo estás, Charito? Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Hola, Maro. Hola, Leo. Gracias. Hola, Charito. Un saludo por estar aquí también conmigo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué pasa en la tarde? Bien, a todo dar. Le estaba diciendo, Leo, que bueno, ya te hemos visto, Leo, por su parte, yo por lo mío, por supuesto, en todos los eventos que haces de tus en vivos los miércoles, día miércoles a las 7 de la noche. Pero hoy nos traes algo importante. Vienes a platicar con nuestra gente porque tienes un evento extraordinario. Sí, fíjense que es un evento muy, muy padre que queda ad hoc por el tiempo porque viene la Navidad, porque hemos tenido muchas pérdidas, más de las normales en este tiempo por todas las personas que han fallecido por el COVID, aparte de todas las personas que, pues, normalmente fallecen. Bueno, entonces, no sabemos cómo vamos a enfrentar estas fechas que vienen, que son demasiado, pues, para mucha gente difíciles, con una carga emocional muy, muy fuerte. Tremenda, ¿no? Entonces, sí, entonces aquí la parte bonita es que la asociación Domus Vita me invitó a hacer un taller y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un taller para que todas las personas puedan trabajar todas sus pérdidas, trabajar el duelo que tienen? Bien, y entonces el taller es el próximo lunes, martes y jueves, miércoles seguidito, no porque es cuando hacemos, como dices, mi programa en vivo, pero es el lunes 14, martes 15 y jueves 17, de 7 de la noche a 8 y media. Y va a estar muy padre el taller, muchachos, porque el primer día vamos a trabajar las pérdidas, porque todo mundo tenemos pérdidas, del momento en que nacemos, estamos perdiendo, pues, el lugar calientito con nuestra mamá en su vientre cuando nacemos, y a lo largo de la vida vamos perdiendo, ¿no? Los niños chiquitos, cuando los mandan al kinder, pues, pierden la seguridad de estar con su mamá en casa, o cuando ya no llega Santa Claus y los Reyes Magos a casa, cuando cambiamos de la niñez a la adolescencia, si perdemos un trabajo, si perdemos la salud, incluso la belleza, por eso luego muchas personas les gusta irse a operar la cara, porque tampoco se puede con eso, ¿no? Y entonces, ahorita, pues, la pérdida que más predomina, pues, es la pérdida de la vida, en circunstancias no muy gratas, que ninguna pérdida es grata, pero esta de la COVID es todavía un poquito más fea, porque no nos da tiempo, ni tenemos la oportunidad de despedirnos de nuestras personas amadas. Entonces, se van al hospital, muchos no logran la batalla, y entonces nos quedamos con el corazón destrozado, porque no nos podemos despedir, porque no podemos pedir perdón, o no podemos otorgar también el perdón. Entonces, el primer día del taller, el lunes, vamos a trabajar todo lo que son pérdidas. El martes, después de haber reconocido todas las pérdidas que tenemos, entonces vamos a trabajar en la elaboración del duelo, porque todas las pérdidas necesitan un duelo en especial, todas. Si perdimos a la mascota, si perdimos el trabajo, o una casa en un evento natural catastrófico, entonces, el segundo día va a estar también muy, muy padre, porque entonces vamos a poder también reconocer los diferentes tipos de duelo que hay, para ver en cuál estamos atorados y que no hemos podido, y de ahí con muchas herramientas y trabajo, arrancar todo lo que es duelo. Y el viernes, perdón, el jueves terminamos el taller con el tema de la resiliencia, que la resiliencia es muy, muy padre, también porque es, todos los seres humanos tenemos la resiliencia, que es el poder de volver a recuperar nuestro sentido de vida después de haber tenido un evento muy fuerte, un evento catastrófico. Entonces, ¿cómo ven, muchachos? Está padrísimo, Leo. Muy bien, la verdad, muy interesante, y hacemos la invitación a toda la gente que siga a mi querida Charito en sus redes sociales, para que estén enterados de todo lo que ella está haciendo y todas las transmisiones que hace. Mi querida Charito, ¿nos puedes decir tus redes sociales, por favor? Sí, claro que sí. Les voy a decir nada más rápidamente que, ¿qué hacemos los canatólogos? Los canatólogos somos las personas que acompañamos a las personas en algún momento doloroso de su vida. ¿Cómo lo hacemos? A lo mejor muchas veces piensan, no, no quiero terapia, yo no quiero esto, no es tanto como terapia. Es una consejería tanatológica, es acompañamiento emocional, para poderle dar a las personas tips, consejos de cómo poder sentir un poquito menos. El dolor no se puede quitar, el dolor tiene que ser a fuerza, pero con ciertas herramientas y ciertos tips que damos los canatólogos, las personas pueden dejar de sentir tan, tan fuerte el dolor. Bueno, ahí en el Señor de los Camotes, es para que vean que estamos en vivo. Sí, sí se pasa, ¿eh? Pudo haber venido después de mi intervención. No, es que sabía, es que sabía, es que sabía, por supuesto. Sí, claro. Oye, mientras pasa el Señor de los Camotes. Hoy está acostumbrado porque es la hora en que salgo a comprarle. Claro. Oye, mientras pasa el Señor de los Camotes, rápidamente, entonces, para entender, son tres días, a partir de este lunes 14, luego el martes 15, brincamos el miércoles porque tiene ese evento y luego el 17 otra vez. En estos tres días vamos a aprender a identificar cuál es nuestra pérdida, luego nos vas a dar la herramienta para poder curar la pérdida y luego nos vas a dar la herramienta para poder tener una resiliencia adecuada y, como tú has dicho en tus intervenciones de los miércoles, por supuesto que no deja de doler, pero aprendes a que duela menos, ¿no? ¿O cómo es? Sí, claro. Aquí lo importante es que muchas veces las personas sienten que no pueden respirar o que extrañan de más o luego no quieren, a lo mejor, dejar de llorar porque muchas personas pueden pensar de que si dejo de llorar y dejo de extrañar, ya no voy a, ya como que dejan de honrar a la persona. Y aquí de lo que se trata es de que aprendan a honrar a su ser querido todos los días y mientras cada día honremos a la persona que amamos y que ya no está con nosotros, para nosotros nuestro corazón se va a ir aliviando y se va a ir sintiendo mejor y vamos a ir entendiendo que hay muchas maneras de poder recordar a nuestra persona amada. Es importante que todos los recuerdos los usemos para sentirnos bien, no para ponernos más y más tristes porque si usamos los recuerdos para ponernos más tristes, es como si nos estuviéramos dando ahí en la cortada y nos la estuviéramos abriendo. Sí, como se dice vulgarmente, ¿no? Está uno ahí lacerándose la herida. Oye, en este tiempo entonces, con esos tres días tenemos suficientes para poder afrontar ya estas fechas que como tú bien dices, son fechas difíciles para quienes han perdido a una persona, hablo por supuesto en una muerte fuera de pandemia, pero como decías, en esta pandemia hay tantas muertes y tantas muertes que la verdad es que sí va a ser una Navidad bastante triste y pues yo creo que no va a ser muy fácil para muchos, ¿no? Entonces, en estos tres días nos das herramientas para poder pasar este 24 y este 31 sin tanto dolor. ¿Es suficiente? Sí nos va a doler, pero la diferencia, Maro, Leo, la diferencia radica en que muchas personas en terapia me han dicho, yo no quiero poner el árbol, me voy a acordar de mi mamá, me voy a acordar de mi papá, no quiero saber nada de las Navidad, no quiero saber nada de preparar la cena, pero es al contrario, es el momento de hacer un homenaje a esa persona que amamos y qué mejor manera de hacer, de poner el árbol a mi mamá, si le encantaba a mi mamá poner el árbol, pues voy a poner el árbol porque es una forma de decir, mamá, ¿estás conmigo? Sí, me duele mucho tu ausencia, pero es momento de hacer un homenaje, podemos hacer una playlist con toda la música que le gustaba a nuestros seres queridos y ponerle así, playlist y el nombre de nuestro, de nuestra persona que falleció. Podemos preparar la cena que más les gustaba y entre todas las familias, la familia que estemos, yo recomiendo que la que viva nada más en casa, no es tiempo de hacer siestas, no es tiempo de reuniones grandes, pero sí con los que estamos en casa, hacer el homenaje y entonces va a ser una Navidad, como me decía ayer una chica en terapia, me decía, Charo, tengo dos caminos, de todos modos la Navidad no la puedo borrar, entonces o tengo la opción de pasármela triste en mi cama con todo apagado y llorando o de todos modos voy a llorar, pero me la voy a pasar mejor, voy a recordar a mi mamá, voy a poner el árbol, entonces de lo que se trata es de hacer un homenaje a esa persona que tanto amamos. Sí nos va a doler, pero sí nosotros podemos, en vez de tener esa Navidad, esa Nochebuena o el Año Nuevo de color negro, podemos nosotros irle poniendo un colorcito más bonito y tratar, pensando en la persona que amamos, de pasárnosla mucho mejor, y sí, sí se puede muchachos, de verdad. Pues padrísimo, ¿cómo ves mi querido? Hay que apuntarse, ¿no? Pues sí, yo sigo esperando las redes sociales, ¿por qué no las ha dicho? Sí, bueno, la forma, les voy a decir primero, la forma de inscribirse a este taller, no sé si al ratito más o antes de que se termine el programa nada más pones la foto de donde están mis redes, el teléfono de donde se pueden inscribir. Tiene una donación, tiene un donativo, perdón, un donativo es la palabra, tiene un donativo el taller de 250 pesos y hay un teléfono donde se pueden inscribir, que es el teléfono de la asociación Domus Vita, ahí se puede inscribir. Lo podemos apuntar, ¿no? Lo podemos apuntar rápidamente. Sí, y es ahí en los comentarios, comentarios, ¿no? Sí, también ahí lo podemos apuntar. Yo una vez, por si hay gente, este... El teléfono donde pueden tomar informes o inscribirse es el 56-21-25-9330. Es el teléfono de Domus Vita y ahí pueden inscribirse, todavía estamos a tiempo. Ok, ¿cuántas personas van a estar? ¿Cuántas personas van a estar aparte de ti? O sea, me refiero... Yo solamente, impartiendo el taller, solamente yo. Ok, perfecto. Sí. Perfecto. ¿250 pesos por los tres días o por día? 250 pesos por los tres días. La verdad es que es un regalo. La verdad es que, ¿cuánto dura cada taller, Charito? Hora y media. Hora y media. Estamos teniendo casi cinco horas, señores, que estoy seguro que se va a rebasar y va a llegar por lo menos cinco horas. Por 250 pesos, bueno, iba a decir ni los psicólogos, ¿no? Pero bueno, sí. Los psicólogos también, por supuesto, que tienen su valor importante. Pero vale mucho la pena, yo creo que pasar lo menos posible lacerante, pues, que no se exacerbe el dolor que tenemos en estas fechas. Yo creo que vale mucho la pena. Y también para la gente que no ha perdido directamente a alguien, pero tomar ese tipo de talleres nos ayuda, ¿no? O sea, no solamente la invitación es para alguien que ya perdió a un ser querido. Sí, acuérdate que todas las pérdidas necesitan elaborar un duelo, incluso la pérdida de una mascota. Muchas personas dirán, ay, mi mascota, y no lo pueden platicar porque hay personas que te dicen, ay, ya, tranquila, hombre, era solamente un perro, era solamente un gato. Y no, también se necesita hacer un duelo por la pérdida de tu mascota o por la pérdida del trabajo, que también en este tiempo tenemos la pérdida del trabajo, o tenemos la pérdida de la libertad porque no podemos salir como salíamos antes, o tenemos la pérdida de la certidumbre, ¿no? Ahora no sabemos nada, no sabemos qué va a pasar, ni si la vacuna es buena, si la vacuna es mala, si esto va a pasar rápido. No, y sabes que ya empezaron ahorita con que aguas, porque entonces va a haber mucha vacuna pirata, entonces no se vacuna, y empezar a infundir miedo, hay que tener mucho cuidado en ver qué estamos nosotros posteando en las redes, porque si no estamos seguros de la fuente, si no estamos seguros de la información, lejos de ayudar, estamos creando un caos y ahorita es lo que menos necesitamos. El querido Leo no ha dicho en las redes, Charito, invita a que dé las redes. No, no, bueno, yo sigo esperando las redes, pero si no, no, aquí ya nos escribió nuestro querido Francisco Abascal, que puso este, arroba Charo Ponce Tanatóloga, así es como te encontramos en redes sociales, mi querida Charito, y pues el número yo ya lo puse aquí en los comentarios, 5621259330, es el número de contacto para mayor información, igual con Charo Ponce, para que ustedes estén en contacto con ella, ahorita que nos diga bien las redes sociales, pero pues simplemente nada más agregar que este, esto lo vean como un apoyo, ¿no? Es como, están buscando como el hombro para poder desahogarse, o la persona con quien puedan desahogarse, pues son ellos, pues Tanatólogos. No lo vean como un psicólogo, no lo vean como un terapeuta, véanlo como un amigo al que pueden confiarle y pueden confiar en ellos. Yo creo que eso es lo más, lo más oportuno. Creo que esa es una de las mejores formas de verlo, Leo, porque muchas personas dicen, no, no necesito terapia porque no estoy loco. No, no, no es que necesites estar loco. Y la Tanatología, los Tanatólogos lo tratamos de diferente modo que, perdón, modo que los psicólogos y que los psiquiatras, ¿no? Todo es diferente. Aquí es apoyo emocional, aquí es tips, escucharte y darte herramientas para que puedas encontrar un nuevo sentido de vida y no digas, ya no quiero vivir, yo para qué quiero vivir, no me sirve de nada esto, ¿no? Al contrario. Mis redes sociales, estoy en Facebook como Charo Ponce Tanatóloga. Ahí pueden encontrar, me encanta estar subiendo post de consejos. Como dice Maro, cada miércoles a las 7 de la noche tengo un invitado con el que siempre tenemos temas muy importantes donde también les damos diferentes tipos de herramientas. Entonces, pues, prácticamente eso es. No sé si sea bueno que dé mi teléfono también celular, por si alguien quisiera comunicarse conmigo. Mi número de teléfono es 55-5197-0285. Muy bien, muy bien. Así estoy. Oye, y adelántanos, el próximo miércoles aquí vas a tener de invitado o qué tema van a tratar. El próximo miércoles va a estar padrísimo, Leo, porque fíjate que va a estar conmigo un compañero también de antes de partir. Él ya no está ahí porque ya partió a su trabajo, ya no está en la asociación. Entonces, se llama, Antón, se llama Alberto Páez y Alberto es psicólogo, pero él está entrenado especialmente en constelaciones familiares. Yo no sé si alguno de ustedes han tenido alguna vez alguna sesión de constelaciones, pero son mágicas. Imagínate que es como si estuvieran moviendo las piezas del ajedrez porque es mágico todo lo que te sale ahí. Vas para que puedas también tratar problemas que tengamos desde nuestra niñez porque todos, todos, absolutamente todos tenemos huellas desde la niñez, dependiendo de lo que hayamos sufrido, ¿no? Entonces, Alberto es especialista en constelaciones donde nos ayuda también a poder reparar si tenemos problemas con papá o mamá o porque muchas veces a lo mejor nosotros nos vemos como los papás de nuestros papás, ¿no? Entonces, son problemas que traemos arrastrando desde niñez, desde la niñez y entonces con las constelaciones también sirven muchísimo para poder reparar todas esas cosas que traemos atoradas en el corazón. Así que el próximo miércoles va a ser un tema muy, muy importante, un tema muy padre que les va a gustar a todos. Van a ver que sí. Pues ahí está. Padrísimo, señoras, señores, métanse de una vez a Charo Ponce Tanatóloga, Charo Ponce Tanatóloga y ahí denle like y pues contáctela. Yo creo que todos, todos y aunque no hayamos tenido ninguna pérdida porque no va a faltar el que no, yo no tengo ninguna pérdida ni de trabajo ni de mascota. Bueno, de todos modos, tomen la plática porque nos va a servir para poder ayudar inmediatamente a algún ser querido y en estas fechas, como estamos comentando, que son, que son bastante, bastante difíciles. Charo, pues muchas, muchas gracias, mi querido Lito. Chicos, muchísimas gracias. Les mando muchos besos. Leo, besitos. Un abrazo, un beso, Charito. Gracias. Besitos a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Charito. Bye, bye. Pues ahí está, mi querido Lito. Una herramienta más que vale mucho la pena. Bueno, qué buena onda, ojalá que tenga mucho éxito, Charito, y que sea mucha gente la que tome esto. La verdad, la verdad, que 250 pesos, mi querido Leo, por tres días, cada día, hora y media, vale, vale mucho la pena, ¿no? Vale bastante la pena. La verdad es que sí, aprovechenlo, no lo dejen pasar. Ya saben, ahí está el número en el comentario. Es el último, 56-21-25-93-30. Ese es el último número para que ustedes tengan mayor información sobre este, llamémosle esta masterclass, estas sesiones, mejor dicho, estas sesiones, donde queda Charito Ponce, que siempre es muy interesante. Imagínate, a mí nunca me habían hablado de esas constelaciones familiares. Lo escuchamos. Ya me imaginé como el sol. Yo ya soy el sol de la... Alguna vez, mi querido Lito, en cabina, esto de las... Tiene que ver con la numerología y todo eso y tiene... Hay gente que le sabe mucho porque ves todo el pasado desde tus abuelos y tatarabuelos y está interesante, la verdad, yo nunca he tomado una, pero vale la pena que tengamos ese tema también nosotros próximamente. Pero bueno, señor del arte, la guadalupana, mi querido Lito, que pues prácticamente estamos al ratito, al ratito, te apuesto, te apuesto que van a empezar... Dijiste la guadalupana y sonó algo. Van a empezar a las 12 de la noche. Los cohetes van a empezar ahí por todos lados, a ver, porque la verdad es que sí, tienes tu razón, somos bien guadalupanos, ¿eh? No, pero somos también muy necios. O sea, también hemos dicho muchas veces que los cohetes, ¿para qué? O sea, ¿no? Contaminan, hacen mucho ruido, etcétera. Pero bueno, en fin, ahorita me van a estar odiando por lo que estás diciendo los que venden todo el tipo de pirotecnia, pero a veces no son tan necesarios, ¿no? Pero bueno. No, por el tema de la contaminación, ¿no? También, también. El tema de la contaminación. Tienes algo que hay que tratar. Sí. Pues bueno, hoy 12. Ya te iba a decir hoy 12, pero no hoy es 11. Pero hoy a las 12 se le cantan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Exacto. ¿No? Que bueno, ya vi en redes sociales, no sé si tú viste, este, que ya algunos dijeron, pero no, es que no es nuestra verdadera Virgen, es nuestra, es el tema de los mexicas, ¿te acuerdas? Nuestra diosa. ¿Cómo se llama? Este, Cuatlicuec, ¿verdad? Creo. No me acuerdo. Ah, ándale. Esa. No, los va a matar este, los va a matar tonatío, eh, si no se escucha. No, oye, pero bueno, la verdad es que mira, Miquioli, yo creo que no vale la pena tocar el tema que ya lo hemos tocado en cuanto a que si lo inventaron, o sea, todas las, ya sabes, todas las versiones que hay, que si los españoles inventaron a la Virgen para que entonces los, los mestizos, este, pudiesen adoptar al catolicismo porque estábamos influenciados. Y, bueno, bla, 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 y entonces, pues, eso se hizo morenita y que, lo que sea, yo creo que como sea representa para nosotros, para los mexicanos y para muchísimos pueblos de América, eh, pues, un símbolo importantísimo. Nuestra señora de Guadalupe, nuestra virgencita de Guadalupe, que, antes que nada, es importante que, que guardemos respeto, ¿no? Que guardemos respeto. Exacto. La gente que no cree, está bien, no crean. Y que no crean. O sea, pues, está bien, se respeta. Pero respeto. Está como las religiones, ¿no? Claro, claro, es muy válido. O sea, oye, mira, no, pero ya, ya está, no estaba mal el nombre, el nombre sí es Coatlicue, así es como, era, era la diosa de la fertilidad y madres mexicas que tiene la falda de serpientes, así, Coatlicue, esa era. Ya sabes, ahí se pusieron a discutir y yo estaba viendo los comentarios y decía, bueno, pues, ¿de qué le sirve, no? Pues, cada quien que le rinda honor a quien quiera o que le festeje a quien quiera y ya, total. Claro, claro. Pero bueno. Finalmente, sea como sea, pues, es nuestra, nuestra virgen de Guadalupe y muy, muy venerada, muy honrada aquí en México, Miquelito. Y fue precisamente en 1531 cuando el indio Juan Diego iba de madrugada. Eso es lo que critica, ¿no? ¿Por qué se le presentó a un indio? ¿Por qué tenía que ser, este, bueno, no un indio, un indígena? Está mal escrito aquí, indios de la India, aquí en este caso era un indio, un indígena, perdón. Un indígena, ¿no? Un indígena. Y eso es lo que critica mucho, ¿no? ¿Por qué se le presentó a un indígena y que por eso estaba armado? ¿Por qué, bueno, se le tenía que presentar a alguien común y corriente? Porque Juan Diego no era, este, nadie. Ya sabes, ¿no? Pero bueno, sea como sea, tenemos a una virgen de Guadalupe que yo sí creo, pues, en esto de, de Dios, hay mucha gente que cree en, en, en Dios como diosa, ¿no? Yo creo que si Dios es tan poderoso, pues, ni siquiera importa si es Dios, Dios, o que no tiene ni siquiera sexo, señor del arte, y puede ser perfectamente nuestra virgen de Guadalupe, puede ser nuestra diosa, inclusive, es nuestra madre, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Pero bueno, sin embargo, sea como sea, mi querido Lito, te digo, no vamos a platicar del tema porque todos sabemos toda esa historia, pero sí vamos a tocar diez puntos, señor del arte, diez puntos curiosos acerca de nuestra virgen de Guadalupe, y mi querido Lito, te arrancas con la uno, mi hermano. Te pongo pan barrio. Bueno, mira, hay diez curiosidades de la virgen de Guadalupe, y la primera es la más venerada. Sí es cierto, es de la más, es la más venerada. En 1755, Juan Antonio de Oviedo publicó una versión aumentada de Zodiaco Mariano, haciendo en él un recuento de las 106 imágenes de la Virgen María que eran veneradas en las diócesis de México, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Yucatán, Guadalajara, y también parte de Guatemala. O sea, algunas con santuario propio, y ninguna acumuló tantos testimonios de milagros como la Virgen de Guadalupe. O sea, aparte de todo, muy milagrosa. Milagrosa, por supuesto, por supuesto, muy milagrosa nuestra María Guadalupe. Oigan, este punto importante se le considera apocalíptica. Lo anterior, esto debido a la luna en la que se encuentra debajo de sus pies, recuerden que tiene ahí como una media luna, y que hacen referencia al apocalipsis de San Juan 12.1, cuando dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. A partir de estas líneas proféticas, señal del arte, desde el siglo V, existen imágenes de la Virgen María conocidas como apocalípticas, y entre ellas, precisamente, está nuestra Virgen, nuestra Virgen Guadalupe de México, que también hace alusión a su inmaculada concepción y a su ascensión al cielo, evocando, pues, tanto el Génesis como el Apocalipsis. Así es, y también otro punto interesante, la patrona de México, pero se le rinde culto en muchos países, no solamente en México. Lo hablaba en un principio de este programa que decía que es la más venerada y la patrona de toda América, ¿no? Así es como la conocen. Y bueno, aunque varios países ya le rendían algo de culto, fue después de la canonización de San Juan Diego, en el año 2002, cuando la devoción por la morenita del Tepeyac aumentó, pero por todo el mundo. El 25 de mayo, pero de 1754, el Papa Benedicto XIV confirmó el patronato de la Virgen de Guadalupe sobre la Nueva España, desde Arizona hasta Costa Rica, y fue también esa ocasión cuando promulgó una bula que aprobó a la Virgen de Guadalupe como patrona de México. El Salvador y Guatemala cuentan con basílicas dedicadas a la Virgen de Guadalupe, y en Argentina, el Papa Francisco habilitó un templo dedicado a San Juan Diego, a quien declaró santo patrono de los floristas, así tal cual, cuando era arzobispo de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, existen templos donde le rinden culto en países como España, Francia, Nazaret en Israel, Cuba y Brasil. Estos son algunos de los países, solamente por mencionar algunos, valga la redundancia. Oigan, otro punto importante, no sé si lo sabían, la verdad es que yo no, lo estoy leyendo apenas a raíz de lo que nos mandó la gente de redacción, pero fíjate este punto, Lito, a ver si tú lo sabías. Existe una Virgen de Guadalupe para ciegos. Órale, no lo sabía. Virgen, yo no lo sabía, la verdad. El 9 de diciembre del 2009, el entonces cardenal Norberto Rivera Carrera, develó una imagen de la Guadalupe de color blanco y elaborada con fibra de nylon de alta resistencia, la cual se encuentra a un costado de la puerta 2 de la nueva basílica, cerca de los confesionarios. Esta imagen de 1 metro 20 de estatura fue realizada por el artista italiano Franco Faranda y fue bendecida por el Papa Benedicto XVI. Esta imagen, señores, es copia fiel de la original, pues, de Juan Diego de la Tilma y estos detalles que fueron obtenidos por el artista a través de fotografías en alta resolución. Junto a esta imagen, señores del arte, también se encuentra un texto en braille que explica la historia, explica los simbolismos, entre ellos esto que platicábamos de las estrellas del manto y un vientre abultado, enredado con un cinto, que es el símbolo de la maternidad, precisamente entre los pueblos patónes indígenas. ¿Cómo lo ves, eh? Yo he ido a la basílica, pero la verdad es que no, no vi esta versión, y me parece interesantísimo que se le tome en cuenta a nuestra gente invidente, padrísimo. Ya todos los que se puedan, ¿no? Finalmente que se puedan unir. También hay un punto interesante donde las mañitas a la Virgen de Guadalupe es algo ya por tradición. Fíjate que cada año, durante los últimos minutos del 11 de diciembre, como es en esta ocasión hoy viernes, los primeros del 12, millones de fieles, millones de seguidores cantan y entornan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe como una muestra del profundo amor que le tienen a la Reina de México. La historia en el concierto popular está estrechamente ligada a la historia de la televisión mexicana, cada año lo vemos televisado en diferentes canales, ¿no? Al menos en las dos principales cadenas de televisión más importantes aquí en México, pues es donde se alcanzan a percibir este concierto, que son las primeras mañanitas que empezaron y que en el año de 1951 fue cuando se inauguró como esta parte, como que se tomó en cuenta. Esa tradición. Exactamente, esa tradición de hacer el concierto, pese a que entonces muy pocas familias mexicanas pues tenían televisión, pero aún así lo hicieron, se arriesgaron. Ya para 1956, Monseñor Guillermo Chulenburg, entonces Abad de la Basílica de Guadalupe, que concedió el permiso para llevar a un grupo de artistas cantar las mañanitas, como ya todo el mundo lo sabemos. Entre ellos fueron invitados como principales, Lola Beltrán, María Victoria, Juan Torres, Tomás Méndez, Amalia Mendoza, la Tariacuri, así es como la conocía, tal cual. Tariacuri. La Tariacuri, oye Vito, y María Victoria sigue, ¿no? María Victoria todavía sigue el año pasado. María Victoria sigue todavía, exactamente, y creo que este año también va a estar, si no mal recuerdo. Pero bueno, la verdad es que... Pero el año pasado sí, qué bárbara la señora María Victoria, está extraordinariamente bien. Exactamente. Entonces, pues bueno, esto ya es por tradición, ya lo sabemos. Cada año se hace, y bueno, al menos yo creo que la mayoría de los mexicanos y en otras naciones que alcanzan a transmitir estas televisoras hasta donde alcance la señal, pues obviamente sí ven, no sé si será como en los eventos más... Sí, claro, vía internet, no sé si sea de los eventos más televisados, eso sería un dato importante, ¿no? O sea, a ver. O sea, sería... ¿De los eventos mexicanos o de los eventos eclesiásticos o de qué? No, pues yo creo que de los eventos mexicanos eclesiásticos, como le queramos llamar, pero de ese día, ¿no? O sea, si en realidad qué tanto aumenta el número de televidentes en las dos cadenas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay una final de fútbol, pues muchos están pendientes. O sea, si lo comparamos con el tema de deportes o espectáculos, lo que tú quieras. O sea, yo creo que esta transmisión de este pequeño concierto que le hacen a la Virgen de Guadalupe sí rompe mucho el tema de los rating, ¿eh? Yo siento, ¿no? Sí, eso sería importante. O sea, sería interesante saber, ¿no? Pues quién sabe. Yo creo que al revés, ¿no? Todos los fieles están en la calle y están en la basílica y andan tronando los cohetes, pero pues sí, a lo mejor sí. A lo mejor las personas de la tercera edad que ya no pueden salir y la ven. Pero bueno, el caso es que el día de hoy, señor Durarte, es sui generis porque no hay basílica abierta. Y recuerda que lo platicamos aquí en uno de los programas, algo que hizo precisamente, pues, la basílica fue hacer esta campaña de no vengas a visitar a la Virgen, la Virgen va a ir a tu casa. Lo que me pareció extraordinario. Yo me voy a una idea que no haya hecho porque, pues, si creemos en la Virgen, señores, si creemos en su grandeza, en la Santa María de Guadalupe, pues, por supuesto que nos puede visitar. Entonces, tengan la fe de que va a llegar hoy a sus casas, a nuestras casas. Oye, Lito, punto número 6. Este está padrísimo. ¿Tú sabes cuántos años tenía Juan Diego cuando se le apareció la Virgen? No tengo idea, pero ¿le puedo aproximar 20? No. Eso que no he leído, ¿eh? Te lo juro. No he leído. No sé. Juan Diego era un hombre maduro. Dicen que tendría unos 57 años. O sea, más o menos como dijo el Señor del Arte, edad, cuando sucedieron las apariciones, siempre dio un gran testimonio de vida cristiana. De hecho, se acercaban a él para que intercediera por las necesidades, peticiones y súplicas de su pueblo, ya que cuanto pedía y rogaba a la Señora del Cielo, todo se le concedía. Mira, muy bien. Yo no sabía ese dato, pero también otro dato es, por ejemplo, Juan Diego es el primer santo indígena, o sea, ahora ya San Juan Diego, tal cual, el 31 de julio, pero del año del 2002, Juan Diego fue canonizado como el primer santo indígena del suelo americano, elegido por la Virgen para dar su mensaje. Pues ya todos lo sabemos. Entonces, la iglesia lo celebra el 9 de diciembre. O sea, ¿apenitas? Apenitas, Señor del Arte. Oiga, punto número 8. El misterio de la tilma de Juan Diego. Esta manta que llevaba, pues, aunque también se le conoce como el hayate, lo correcto es que se trataba de una tilma. Y esta tilma, mi querido Lito, es una prenda de vestir, de las cuales se conocen unos 20 diseños, gracias a algunos códices, de acuerdo con el antropólogo Antonio Peñafiel, y se distingue, porque era mucho mayor en tamaño, y servía para distinguir los rangos de quienes lo portaban en México. Hablo del México prehispánico, por supuesto, principalmente por sus dibujos y sus colores. El hayate, Señor del Arte, por su parte, que era una prenda de uso agrícola, que servía, por supuesto, a los campesinos para poder cosechar los frutos de la tierra, y cuyo largo no excedía del metro. La imagen de la Virgen de Guadalupe quedó estampada en esta tilma de San Juan Diego, que llevaba en aquel invierno, que ya dijimos, de 1531, para cubrirse del frío. Según se ve, pues, en los códices, las tilmas eran atadas sobre el cuello o sobre los hombros, o sea, los creían, ponían ahí las flores, y era como un, no te doy cuenta, que era, decirlo, como un babero que guardabas y te pones ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es que este primer estudio de la tela se remonta al año de 1666, y algunos pintores de aquel tiempo obtuvieron el permiso para poder examinar esta tilma, señores del arte, y con sorpresa constataron que la pintura no tenía una preparación de fondo, y por lo tanto era imposible pensar que la imagen hubiera sido pintada al óleo o al temple. Además, mi criolito, el agave del que estaba hecho esta tilma, es un material extremadamente deteriorable, expuesto sin ningún tipo de protección en un lugar donde el clima sea húmedo, rico de partículas de salitre, pues podría correr incluso el riesgo de que se rasgue, de que se rompa, ¿no? Entonces, pues ahí está un punto importante. En 1946, el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México comprobó que las fibras procedían de un agave, o sea, de un maguey, un cactus para la gente que nos ve en otras partes del mundo, lo cual lo hace extraordinario, mi querido Lito. Tantos estudios que le han hecho precisamente a la tela, a la pintura, a todo lo que es la imagen, y no han encontrado ningún tipo de sentido, ¿no? También está como el dato dentro de los estudios que en los ojos de la Virgen se alcanzan a ver el universo, ¿no? Es otra de las cosas que también no sabía. No, pero que se refleja aparte a Juan Diego, ¿no? Ahí precisamente... Exacto. ...hincado frente a la Virgen. Y las estrellas que estaban precisamente en el manto de la Virgen, pues reflejan también ahí una parte de lo que es la galaxia. Pero bueno, en realidad hay muchas cosas que están sin explicación, como esta, por ejemplo, bueno, esta no es tanto sin explicación, sino alguna vez la Virgen de Guadalupe se escondió en un ropero, algo que pues yo en realidad no sabía eso. Fíjate que un 30 de julio, pero del año de 1926, durante la Guerra Cristera, autoridades eclesiásticas sacaron a la imagen de Tepeyac para protegerla. Pues mandaron a pintar una réplica exacta, suplieron la original y, ante notarios, la transportaron escondida entre colchones viejos de los niños infantes del coro de la Basílica. Llegó a la casa del ingeniero Luis Felipe Murguía, en la calle de Meave 4, en el Centro Histórico, quien guardó en un ropero de doble fondo la imagen, precisamente, de la Virgen, y regresó al Tepeyac el 28 de junio, pero del año de 1929. Para ser exactos, estuvo tres años guardada y nadie supo nada. Bueno, yo al menos no sabía. ¿Tú sabías de esto? No, no, mi criolito, de lo siguiente que te voy a contar, sí lo había escuchado, pero el detalle, la verdad es que no lo sabía y te lo voy a contar ahorita. La Virgen de Guadalupe también, bueno, el Ayate, el Ayate de la Virgen de Guadalupe sufrió un atentado, mi criolito. Esto fue el 14 de noviembre de 1921, cuando la guadalupana sufrió un atentado, que oportunamente para los creyentes, pues no logró dañar la imagen, gracias a un hecho insólito. Y en aquella ocasión, un hombre desconocido con el pretexto de depositar él mismo, un ramo de flores, se acercó al altar y colocó su ofrenda ante la imagen venerada de Nuestra Señora. Y, pues dice, refiere un relato que se puede encontrar en la parte posterior de la Basílica de Guadalupe, precisamente. Alrededor de las 10.30 de la mañana de aquel día, Señor del Arte, estalló una bomba de dinamita que se hallaba oculta entre las flores. Los desperfectos fueron en las gradas del altar, que son de mármol, nada más checa este dato, ¿eh? Son de mármol estas gradas, en los candeleros, que son de latón, y en esta sagrada imagen de nuestro Señor crucificado, que también retorcida cayó al suelo. El relato menciona que se señala que tras esta explosión, el cristal del cuadro que protegía la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, ni siquiera, ni siquiera se estrelló, Señor del Arte. Oye. Se estrelló todo alrededor. Las, te digo, las columnas que eran de mármol, estas figuras igual, los candeleros que eran de latón, la imagen de la sagrada imagen, pues, de nuestro Señor crucificado, que cayó retorcida, imagínate el trancaso que fue ese bombazo, y a la Virgen de Guadalupe, la imagen, y además, no solo la imagen, que no le pasó nada, al vidrio, imagínate nada más, ni un rasguño. No le pasó nada, increíblemente, ¿no? Increíblemente muchos dirían, ay, de verdad, esto es una historia, es una leyenda, pero no, es, cada que vas a la basílica, ahí, pues, sí sientes también como una paz, ¿no? Y muchos quieren ver, es la imagen más visitada, creo que a nivel mundial, si no me equivoco, o al menos a nivel Latinoamérica, sí es de las basílicas más visitadas. Tan solo en estas fechas, en un día normal, llegan más de nueve millones de personas. O sea, estamos hablando de muchísima gente. Por eso también otros decían, ¿cómo puede ser posible que a la Virgen, o que la basílica la cierren, cuando dejaron la de San Hipólito, el 28, que fue precisamente el día oficial, el 28 de octubre, si no me equivoco? Claro. Este, que fue el día oficial, ¿por qué no? ¿O por qué no cerraron? O sea, porque no se compara la magnitud. O sea, de verdad, si fueron el tema de San Hipólito, por decirlo así, que dejaron abierto, ¿cuántos si fueron diez mil personas? Y eso por el tema de la contingencia, porque hay más, lo sé, pero no se compara con nueve millones de peregrinos. O sea, aunque me hables de un millón de peregrinos, dependiendo de diferente santo que crean, este, nueve millones de almas viniendo de diferentes partes del mundo, está muy canico. La verdad es que mueve muchas costas la Virgen de Guadalupe. Y pues, con todo el debido respeto, pues hoy es su, bueno, hoy se le festeja, hoy empieza el festejo. Mira, por eso nosotros también, nosotros iniciamos el festejo antes de que sea nuestro cumpleaños. Somos pre-cumpleañeros, así como la Virgen, antes de las doce y después de las doce, es pre-cumpleañera. Entonces, ahí está el festejo. Hoy no lo olviden. También evitemos un poquito el tema de los cohetes por nuestros animalitos y también por la contaminación, aquellos que no quemen por los animales. Y si van a quemar cohetes, no quemen muchos, por favor, porque ese es otro de los temas, ¿no? A pesar de que hubo muchos peregrinos, y en las noticias, mi querido Marito, hubo muchos peregrinos que todavía llegaron aquí, a pesar de las diferentes y repetidas y constantes advertencias de que iba a estar cerrada la catedral, perdón, este, la basílica, llegaron. Y los entrevistaban y les decían, ¿por qué llegó, señor? No, pues es que es la manda. O sea, así llueve, truena, relampaguee, yo voy a venir. ¿Está bien? Está bien. Pues, ¿qué le hacemos, mi querido Lito? Como dices tú, lo que mueve nuestra guadalupana. Bueno, señor Dolarte, nos vamos a ver al ratito, mi hermano, ¿qué tenemos? Al rato nos vemos, tenemos un en vivo, tenemos ahí un en vivo con un gran talento, una talentosísima mujer, aparte de todo, muy guapa ella, Debbie Castro. No se lo pierdan, hoy, nueve de la noche, música, tarot, y pues una charla muy amena, como es, como es ya de costumbre aquí en Los Sobrevivientes, ¿verdad? Todo un poco, y fíjate que va a estar, bueno, no va a cantar, no es como tal una bohemia como las otras que hemos tenido, pero se va a echar ahí unas dos, tres cancioncitas, pero además a capela, mi hermano. Yo quiero ver quién se avienta a capela. Eso está cañón, ¿eh? No, hombre. No me acuerdo a quién se lo comenté y me dijeron, pues así cántanos de verdad, ¿no? Pues sí. Claro. Ah, creo que fue este, ay, este, José Luis Duval, si no me equivoco, ¿qué fue el que dijo? José Luis Duval, José Luis Duval, tenor, un extraordinario tenor que tenemos, este, hermano de Consuelo, que también estuvo con nosotros, pero que sí, este, pues ahí es cuando uno ve qué onda, ¿no? O sea, no tienes producción, no tienes ahí quien te esté sintetizando y mejorando y que se te confunda un poquito la voz con los músicos, dana, órale, a capela, cabrón. Exacto, exacto. Va a estar bueno, que no se lo pierda, me he metido Lito al ratito a las nueve de la noche. Hoy viernes es nuestra última transmisión de viernes por la tarde, Lito. Sí, hoy ya es la última transmisión y vamos a cerrar con broche de oro, pero pues luego nos cancelan, entonces, pues bueno, ya ni modo, pues se lo pierden ellos, ¿no? Entonces, hoy fue el último viernes de tarde, pero nos vemos en la noche a partir del próximo viernes, ¿sale? Así es que a las cinco personas que nos están viendo, no se preocupen, nos van a ver. Dale, pues, ahí está, esto fue Los Sobrevivientes, nos vemos al rato y nos escuchamos también. Bye, bye. Gracias, hasta un ratito.